Música Estamos en la obra del nuevo edificio de la Facultad de Bromatología. Esto para nosotros es de suma importancia y muy significativo en la historia de nuestra facultad. Porque si pensamos que años atrás nacimos como Escuela Superior de Bromatología, después de todos estos años de trayectoria, estamos teniendo nuestro primer edificio grande propio. Por lo tanto, la obra esta significa que podemos asumir incluso nuevos estudiantes, porque esto recién comienza. Me lo imagino lleno de estudiantes y ojalá que de aquí en adelante sigamos incrementando el número de estudiantes. La idea y la meta es poder ofrecerle a la ciudad de Gualeguachú y a la provincia la posibilidad de que los estudiantes puedan acceder a estudios superiores acá, en la Universidad de Entre Ríos, acá en Gualeguachú, sin tener que trasladarse a otras provincias. Por eso hoy es como un sueño cumplido. Esto nos permite poder seguir soñando y concretando metas. Inicialmente se comenzó con esta etapa que era la más importante para nosotros por una cuestión de seguridad. Queríamos contar cuanto antes con laboratorios adecuados y, como pueden ver, con total accesibilidad. En este edificio principalmente van a funcionar los laboratorios. Hay laboratorios de docencia, alrededor de nueve laboratorios, con también espacio para boxes de trabajo para los investigadores y docentes. Acá podemos ver la dimensión de los laboratorios, como van quedando ya cercanos a la terminación. Un pasillo central que nos conduce por todas las instalaciones. Se ha avanzado muchísimo en este último tiempo, sobre todo lo que hace a las divisiones y a las terminaciones. En esta instancia se están colocando ya los torceros rasos y las divisiones de Durlock. Esta es una etapa que ya cuenta con las instalaciones sanitarias y eléctricas, así que está muy avanzada. Este es el área administrativa. Acá van a funcionar las dependencias administrativas de la facultad, las distintas secretarías, por supuesto, el consejo directivo, con las instalaciones necesarias también, sanitarias y de servicios. Esto pertenece a la segunda etapa de construcción, que tiene una diferencia de tiempo. Probablemente se lleguen a unificar las dos etapas en el tiempo. Este va a ser una de las alas donde va a haber aulas. También en esta área va a estar ubicada la biblioteca y los servicios informáticos para los estudiantes. Son aulas muy amplias que esperan albergar algunas de ellas, más de 70 alumnos. Y acá nos vamos acercando a este espacio que tiene unas dimensiones fabulosas, donde se va a desarrollar lo que es la biblioteca, por un lado, y el resto de las aulas. Realmente, cuando uno puede pensar un proyecto y un edificio adecuado a las necesidades institucionales, cambia diametralmente la situación. Porque uno cuando está en un edificio que estaba pensado con otros fines, hay que estar permanentemente haciendo adaptaciones, pensando los lugares, reacomodando. Esto ya se pensó con esa intención, por lo que realmente es fabuloso. Y vamos a tener las comodidades que necesitamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!